Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. ¿Cómo les va? Mi nombre es Gabriela Figueroa, soy directora de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta ocasión nos convoca el tema de la donación de sangre para poder compartir con ustedes, básicamente contarles la importancia de poder donar sangre. Cada vez que una persona dona sangre, beneficia a cuatro más, porque puede usar cualquiera de los componentes de la sangre. Podemos salvar cuatro vidas con una donación una vez que donemos sangre. Es realmente sumamente importante poder colaborar de esta manera con el resto de las personas. La sangre es irreemplazable, no hay nada, con todos los avances y todo lo que hay, no hay nada que pueda cubrir la sangre, la sangre humana. Y queremos convocarlos, queremos invitarlos para que se suban a la campaña que tenemos. El 20 de octubre de este año vamos a tener una donación masiva, trabajando con el Hospital Nuevo de Río Cuarto. Pero mientras tanto pueden sumarse llamando a los teléfonos 154-26-28-86. Pueden ser parte de esto, pueden difundir la importancia de la donación de sangre, pueden ayudarnos desde cualquier lugar donde estén a sumar gente para que pueda salvar más vidas. Los requisitos son muy básicos, tener más de 18 años hasta 50, 55 años, buen estado de salud general, no tomar medicación muy puntual o con enfermedades crónicas u oncológicas. Si tuviste un tatuaje, si tuviste hepatitis antes de los 10 años, puedes donar sangre. Si fue la hepatitis A, podés. Si te hiciste un tatuaje y hace más de un año también podés donar sangre. Una cirugía a partir del año también te permite donar sangre. La mayoría sí puede, ante la duda sí, ante la duda podés donar sangre. Te invitamos a que puedas participar de esta campaña, que puedas sumarte y a que puedas ayudarnos a dar vida. Donar sangre es donar vida. Tenemos un lema en esta campaña que es, donar sangre es un compromiso que llevamos adentro. Es nuestro compromiso poder ayudar a todas las personas que lo necesiten. Sabemos que son muchas y realmente queremos colaborar y esto suma un montón. Podemos ver la necesidad de la cantidad de personas que nos han llamado pidiendo ayuda para sangre. Y por eso queremos sumarte, para que podamos ser más y más podamos ayudarnos. Muchas gracias.